Y sin darnos cuenta en un sueño Nos besamos dulcemente tú y yo Nos mirábamos con tanta familiaridad Y sentía que estaba ahí ¿Qué está pasando aquí? Siento algo extraño en mí Y el amanecer me puede cegar Una nostalgia que de lo profundo comienza a despertar No cambies de parecer, por favor Poco a poco se extiende el calor Siento miedo que me pueda gustar Esto ya no es amor Como lamento esta confusión Créeme que también me dolió Quisiera quedarme así Pero no es justo para ti Ni para mí ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No cambies de parecer, por favor Poco a poco se extiende el calor Siento miedo que me pueda gustar Esto no es amor Esto no es amor Como lamento esta confusión Créeme que también me dolió Quisiera quedarme así Pero es injusto para ti Y para mí Y para mí